¡Suscríbete! 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 Está todo cubierto de ceniza La acera, las calles, las plantaciones, los huertos Los...todo, todo Porque hay montes de ceniza y siempre están erupcionando Entonces, pues te imagínate respirar también todo eso ¡Uy, madre mía, qué feo! Y la sociedad está dividida por completo Hay los Ská y los Nobles Los Ská trabajan, los Nobles se rascan la barriga y comen Y después está el Lord Legislador, que los controla a todos Y la verdad es que Miss Μ siamo alucinante Los personajes son brutales La trama también, la magia Y como siempre digo, si te gusta la fantasía Tienes que leer esta trilogía También estoy muy contenta porque han mencionado A los Grisha, al Grishaverse Y yo, el Grishaverse, me gusta mucho Y lo componen básicamente La biología de Seis de Cuervos Y la trilogía de Sombrero También hay el rey marcado Y hay algunos más que son así relatos o autoconclusivos Y a mí me encanta hacer un mundo Donde hay Grisha y por ejemplo En Seis de Cuervos hay magia Hay fantasía, hay atracos Hay criminales porque los protagonistas Son una banda de criminales Y es que ¿qué quieres más a esta vida? ¡Es genial! Y en Seis de Cuervos básicamente lo que tienen que hacer Es un atraco que, vamos En la historia se ha producido Y evidentemente necesitarán la ayuda de Todos los participantes de la banda Incluida una Grisha que tiene la capacidad De modificar el cuerpo Y después Sombra y Hueso sí que es un poco más juvenil Porque hay bastantes tópicos Y clichés en la trama, sobre todo amorosa Pero yo quedé muy contenta también Y yo estoy que me caso con ella Otra recomendación muy interesante Ha sido Ciega De Neil Shatterman La verdad es que este libro me llama muchísimo la atención Porque trata de un mundo Donde no existe la muerte Los humanos pueden controlar si morirte o no Pero claro, a ver Todo sistema que esté compuesto por seres vivos Evidentemente tiene que tener muertes Si no, es que no se aguanta por ningún lado Entonces, si no te mata la vejez Si no te matan las enfermedades Si no te mueres por causas naturales Pues, ¿qué tienen que hacer? Los segadores Que son gente que se trata de matar gente Y los protagonistas Son aprendices para segador Y pues las pruebas para pasarlos Son bastante complicadas Y su humanidad Se verá bastante deteriorada ¿No es verdad? Después también han recomendado Strawberry Moon Yo la verdad es que no lo conocía Es de Laia López Es una ilustradora Que sí que he visto bastantes portadas Ilustradas Sobre todo las de Martitara Sé que las ha dibujado ella Pero en esta ocasión No solo ilustra Sino que también escribe Y ha hecho su primera novela gráfica Que trata de algo Una sirena que va a la universidad Y conoce pues amigos Está todo súper guay Hasta que empieza a desaparecer la gente Y básicamente se supone Que les roban el alma Así que la premisa La verdad es que Creo que no es para mí A lo sirenas Instituto Y estas cosas Pero si te apetece leer Algo así más juvenil Más fresco Y encima ilustrado Estoy segura que Laia López No te va a defraudar Otra de las recomendaciones Han sido El nombre del viento De Patrick Rothfuss No podía ser menos Tenía que aparecer Y esta básicamente Es una historia Que es la hostia Patrick Rothfuss Es un señor Que yo no sé cómo lo hace Pero escribe Mano de santo Y la historia trata De Cuau Y básicamente Nos explica su vida Desde que era pequeño Hasta pues bueno Que ya es bastante grande Cuau Es un personaje entrañable Y de calificativo Le puedes llamar Mago Estudiante Músico Ladrón Héroe Asesino O sea Tiene un montón de calificativos Y todos van con ellos Es obligatorio Si te gusta la fantasía Leerte el nombre del viento Por Dios Y tú Rothfuss Sácate el libro Otra de las recomendaciones Ha sido La sombra del viento De Carlos Ruiz Safón Empecé a leerlo Hace muchísimos años Cuando tenía 12 UTC La verdad es que fue uno De los que me inició En el mundo de la literatura Así que Gracias señor Por todo esto Y básicamente Trata de un chico Que su padre Le lleva a un rincón De la ciudad Bastante Extraño Y resulta que es El cementerio De los libros olvidados De los libros olvidados Y allí pues encontrará Un libro Que es la sombra del viento Que está Un poco maldecido Y entonces pues Aparecen misterios En bastante suspense Y lo recuerdo Con muy buen sabor de boca La verdad Carlos Ruiz Safón Es un gran autor Y si os gusta así La fantasía Ya mezclado con toques De suspense Un poco de comedia La verdad es que Este libro Seguro que os puede gustar Otro libro que me han recomendado Es Herles Sin corazón De Marisa Meyer De Marisa me estoy leyendo Las crónicas lunares Y me está sorprendiendo Un montón Estoy súper contenta Pero sin corazón La verdad es que No sé si es para mí O sea Trata de una chica Que es como La más deseada De ese mundo Como la Y entonces Como que al rey de corazones Pues le gusta Le atrae a la muchacha Pero la muchacha no piensa En casarse con el rey Ni ser reina Sino que quiere abrir Una panadería Con su amiga Y no sé por qué Tienen que acudir a un baile Y resulta que en el baile Conoce a un bufón Y pues Se ve que con el bufón Hay tema No sé muy bien Si es para mí Pero si os gusta este tipo de romance Dicen que está muy muy bien Otra trilogía que recomiendan Es La segunda revolución De Costa Alcalá La verdad es que La he visto mencionada Bastantes veces La trama transcurre O sea El comienzo del libro Transcurre en una escuela Liceo Creo que se llama Y pues están aprendiendo Para ser guardianes Y utilizar los poderes Pero resulta que En el instituto Aparecerán pues Asesinatos Y diversos misterios Que pondrán un poco En jaque A esa sociedad La verdad es que Me llama la atención Porque también hay como casas Y una que era así Bastante malvada La derrocaron Pero ahora como no está claro Hacia dónde está La lealtad de las personas Porque los de la escuela Realmente no se conocen Entonces es un ¿Qué pasará? Y no descarto leerlo algún día La verdad me parece interesante Y magia en una escuela Me recuerda a Harry Potter Furnarites tiene que estar bien Y finalmente la última Es Moriré pensando A Simon Snow De Rainbow Rowan Y este creo que trata De un chico Que resulta ser El elegido Pero es un elegido De mierda Es un elegido pésimo Porque ni controla la magia Su amiga le pide Que huye Su novia le abandona El chico que le gusta Como que le hace Largas o algo así Y resulta que este libro Viene por un relato O un escrito Que apareció en Fanfic Que no lo he leído Pero no sé realmente Si estos libros serían para mí Pero bueno Todo es leerlo Y a ver qué tal Y hasta aquí ha llegado el vídeo Hasta que han llegado Vuestras recomendaciones La verdad es que He anotado un par de ellas Y a ver En realidad estoy contenta Porque la mayoría de estas Son recomendaciones Que también nos haría a vosotros Así que Eso quiere decir Que tenemos gustos parecidos Y nada más Desearos que tengáis Un feliz San Jordi Un feliz día del libro Nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Muchísimas, muchísimas Gracias de verdad Por ver el vídeo Y estar aquí Sois todos geniales Nos vemos en el próximo Y que la lectura Esté siempre a vuestro ¡Gracias! ¡Gracias!